¡Hello, hello, hello, hello! Soy Padre Adam Cotas. ¡Feliz dominguito! Espero que se la estén pasando. ¡Súper bonito! Es el primer domingo de la cuaresma. Hoy, 18 de febrero 2024. Estoy en vivo para no estar en muerto. ¡Hello, hello! Llegando y compartiendo todos. Llegando y comentando. ¡Feliz dominguito! ¡Hoy me tocó! El baño semanal. ¿No se me nota? ¡Hoy me tocó! Cuando yo estaba creciendo, no teníamos agua en la casa. No teníamos baño ni nada en Polonia. Pero a fuerzas nos tenían que bañar una vez por semana para ir a la iglesia. Aunque no lo ocupabas, te tenías que bañar una vez por semana. ¿Hoy les tocó a ustedes? Ojalá que les toca. Ojalá que les toque su baño semanal. Vamos a reflexionar nosotros sobre el Evangelio de hoy de San Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio. De Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. ¡Arrepiéntanse! Y crean en el Evangelio. Todo lo que tienes tú a tu alrededor, tarde o temprano, será ceniza. Tarde o temprano, todo a lo que estás aferrado será ceniza. El miércoles de ceniza, nosotros hacemos la ceniza en la Iglesia Católica de las Palmas del Domingo de Ramos del año pasado. Pero a mí me gustaría, en vez de usar las palmas, que usáramos nosotros los teléfonos. La gente hay todo el tiempo, no con el teléfono, hasta en el baño. Ustedes muchos me están viendo ahorita en la taza. Están ahí surando y viéndome, picando sus pantallas. Que les vaya bien. Les deseo que todo les salga bien. Antes la gente se picaba en los fundíos, pero ahorita se pican los teléfonos. Y se han hecho esclavos o a la computadora. Me encantaría hacer la ceniza de teléfonos, de computadoras, de todo a lo que estás aferrado. Tu troca. Tu casa. A todo a lo que estás aferrado, tarde o temprano, será ceniza. Tarde o temprano. Esta vida es tan cortita. Cuando menos sepas, ya te vas a salir de aquí. Y no te puedes llevar nada. Y te estás matando. Para conseguir cosas materiales. Y descuidando tu alma. Por eso viene el tiempo de la cuaresma. Para reflexionar. Que ocupamos nosotros cuidar el alma. La ceniza significa eso. Date cuenta. Que tarde o temprano tú también serás ceniza. Porque la vida se acaba. Jesús fue impulsado. Empujado. O sea, casi que el espíritu lo mandó a fuerzas, dice el griego original, al desierto. Para reflexionar. El desierto en la vida de nosotros son aquellos momentos de desesperación. El desierto pasa en la vida cuando te pega una enfermedad. Cuando estás pasando por la depresión o la ansiedad. O pasa alguna tragedia en tu familia o la muerte de un ser querido. Estás en el desierto. Te falta agua. Porque en el desierto no hay agua. Y ya no te estás ahogando. Quieres agua. A lo mejor te sientes así ahorita en tu vida. Quiero agua por este problema. En mi matrimonio. Porque mi esposo anda de berija suelta. Me ha puesto cuernos. Ya no sé qué hacer en este matrimonio. Tenemos tantos problemas, padre Adam. ¿Qué hacemos? ¿O tienes a tus hijos drogadictos? O alcohólicos. O en las pandillas. O fueron arrestados. Estás en el desierto. Te falta trabajo. Ya, ya. Ya no puedes más. ¿Y quién mandó a nuestro Señor Jesucristo al desierto? El Espíritu, Dios, lo mandó al desierto. No hay nada que te pasa en esta vida. No hay ningún desierto que te pase en esta vida que no tiene la mano de Dios. Dios, si hay algún problema, si hay alguna tragedia, si hay algún sufrimiento, si hay alguna cruz que te haya pasado en la vida o una cruz por la que estás pasando ahorita, tiene la mano de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Él puede acabar con tu problema, con tu sufrimiento, con la cruz. Pero no, porque la cruz es buena. El sufrimiento es bueno. El sufrimiento purifica. Los problemas son buenos para nosotros. Porque Dios es nuestro Padre amoroso. Es un Padre amoroso. ¿Y cuál Padre amoroso le daría algo a sus hijos? ¿O dejaría que sus hijos pasaran por algo que no fuese bueno para ellos? ¡Hasta el mismo demonio no puede hacerte nada! Sin el permiso de Dios. Y eso lo sabemos nosotros de la Biblia. Primer capítulo del libro de Job. En el Antiguo Testamento. El demonio anda suelto. No está tentando a nadie. Y Dios le dice, ¿Qué estás haciendo, Satanás? ¿Por qué no tientes a alguien? Y el demonio le dice a Dios, No puedo, porque tú tienes a toda la gente súper cubierta, protegida. ¡No puedo tentar a alguien! Y Dios le señala a Job. Y le dice, ¿Y qué tal mi siervo Job? ¿Por qué no lo tientes a él? Y Satanás le dice a Dios, No puedo, porque tú lo tienes bien protegido. Y Dios le dice al demonio, Pues le voy a quitar mi protección. Le voy a quitar mi protección de Job por un tiempo. ¡Por un tiempo! Porque nada es eterno en esta vida. Ningún problema es eterno. Ninguna tentación del demonio es eterna. Ningún sufrimiento es eterno. Todo es pasajero. Hasta tu problema también. La depresión tuya es pasajera. No dura para siempre. Pero no le vas a hacer ningún daño, le dice Dios al demonio. Y Job fue tentado y salió mejor de su tentación. Y tú también vas a salir mejor. El espíritu impulsó a Cristo. Dios lo mandó al desierto. Cristo no quería. Era en contra de su voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ir al desierto. Pero Él dijo, Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Eso rezamos nosotros en cada Padre Nuestro. Ustedes todos los días rezan el Padre Nuestro. ¿Ya lo hayas rezado? Estoy preguntando. Una pregunta. Les estoy preguntando una pregunta. Respóndanme. Con una respuesta. ¿Hagas rezado ya? El Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así como papagayos rezan ustedes, ni siquiera ponen atención a lo que están diciendo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es su problema. Ustedes quieren hacer su voluntad. Y tu voluntad es evitar el desierto. No entrar en el desierto. Por eso vives como vives. Porque no aceptas el desierto. Y el desierto es bueno. Ay, me pegué. Me hacen enojar. El desierto es bueno. Deja de renegar. El desierto nos hace. El desierto nos forma. Porque Dios está interesado en nuestra formación. Me calenté. Me hacen ustedes sudar. Me calientan ustedes. Me está saliendo Juan Domínguez hoy con mi gallo. Me hicieron enojar. Acepta el desierto. Haz la voluntad de Dios. Cristo lo hizo. Yendo y aceptando el desierto. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Pero fue tentado por Satanás. La palabra tentación en griego significa ser llevado a tu límite. Al borde del límite. Esa es la tentación. ¿Y qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? De nuevo, ustedes no rezan el Padre Nuestro. Bien. Yo sé porque los escucho. Las viejas que dicen, hay que rezar 50 Padre Nuestros. Para que Dios te escuche. La oración. Voy a rezar 100 Padre Nuestro. Dicen. ¡Reza uno! ¡Y rézalo bien! ¡No 50! Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. ¿Qué dice? Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. El otro día que una señora me dice a mí, me dice, Padre Adam, yo ya me he liberado de todos los miedos en mi vida. Ni siquiera temo yo al mal amén. Le dije, ¿cómo que mal amén? ¿Cómo que ni siquiera temes al mal amén? Sí, me dice, porque en el Padre Nuestro decimos, ¿no? Y líbranos del mal amén. Me dijo ella, líbranos del mal amén. Por eso ni siquiera yo temo al mal amén. Porque en el Padre Nuestro rezamos, líbranos del mal amén. No sean mensos, ¿ok? Por favor, récenlo bien ustedes. ¡Bien! Un Padre Nuestro y bien rezado. No cien. Entre más oraciones hago, que Dios me va a escuchar. Dios te escucha. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿De dónde viene la tentación? Estoy hablando. Ustedes no están comentando pa' nada. Y no han compartido este video. Les vale a ustedes. ¿De dónde viene la tentación? Libranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. ¿De dónde viene? ¡De Dios! Todas tentaciones vienen de Dios. Hasta el demonio cuando te está tentando es con el permiso de Dios. No pasa nada en esta vida sin el permiso de Dios. Hasta tus propias tentaciones. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es pensar que estoy solo. Que Dios no está en mi vida. Que no voy a estar bien. ¡Esa es la tentación! En eso estás probado. Pensar que tu problema es tu fin. No, 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 chulo. Tu fin no es tu problema. Tu fin es el cielo. Tu destino. Eso que tú estás pasando es grande. Porque toda la gente dice, ¡Ay, la tengo dura, mi vida! Sí, la tienes dura. Todos la tienen dura. Mi problema es tan grande. Claro que tu problema es tan grande porque es tuyo. Pero tu problema no es más grande que tu Dios. Dios, tu problema no es más grande que tu Dios, chulo. ¿Estás entendiendo? Agárrate de los huevos porque todos los buenos días comienzan con huevos. ¡Y vive la vida! ¡Que todo pasa! ¡Cristo pasó por su desierto y salió victorioso! ¡Aleluya! Y tú vas a pasar por el tuyo. Tú también vives entre animales salvajes. ¿Saben ustedes cómo se dice animal salvaje en griego? Yo sé porque yo estudié 12 años en el seminario. Yo sé griego. ¡Ustedes gasten su griego! ¿Cómo se dice animales salvajes en griego? ¡Bestias! Tú también estás rodeado de bestias. Yo estoy súper rodeado de bestias. Obispos, sacerdotes, que me han querido devorar. Gente religiosa que se meten a comentar aquí. El internet está relleno de bestias comentando acerca de mí. Ya me han matado en las redes sociales. ¿No han visto ustedes? El TikTok está relleno. Oren por la muerte del padre Adam. ¿O no? Ya me han matado. Ya me han enterrado. Cuando sale cada mentira sobre mí. Les encantaría, les encantaría haberme muerto. Esas bestias que me quieren devorar. Me quieren destruir. En este tiempo que no he estado yo en las redes sociales, todos estos meses, como saben los obispos de Las Vegas, de Santa Rosa, ellos los que me han hecho la vida imposible, y varios sacerdotes encargados en esas diócesis, ¿ok? Católicas, apostólicas y romanas, obviamente. La diócesis de Santa Rosa, la arquidiócesis. Ya es arquidiócesis de Las Vegas. Arquidiócesis. Y ya este güey de Las Vegas, el arzobispo, está diciendo, ya, soy arzobispo. Aunque con mitra, miren, si pones una mitra, mitra es la gorra que lleva el obispo. Si pones una mitra a un mono, va a ser un mono con mitra. No le va a quitar, no se le va a quitar lo mono. ¿Están entendiendo? Ustedes. De hecho, ¿saben ustedes cómo siempre los obispos tienen a un muchacho, a un acólito, que le cargue la mitra? ¿Saben cómo se llama en la Real Academia Española el que le cargue la mitra al obispo? El mitracero. El mitracero. Yo nunca fui ningún mitracero de ningún obispo. Y jamás lo seré. Y tú también. No te dejes devorar como Cristo no se dejó devorar por las bestias salvajes. No te dejes. Yo no me estoy dejando y tú tampoco. No se dejen ustedes porque ustedes tienen víboras. Víboras a su alrededor como Cristo tenía y los los sobrevivió. La gente me pregunta, mi padre Adam, después de que tú fuisteis abusado sexualmente y violado y cómo te trataron, porque a mí me reabusaron en la iglesia católica, los obispos y sacerdotes, estos encargados, los meros meros, por no creerme, aunque hay mucha evidencia, por hacerme firmar un papel callándome el hocico, porque si yo, me dijeron, si tú vas a hablar y si tú vas a decir lo que te pasó, vamos a asegurarnos que nunca serás sacerdote en ninguna parte. Con el miedo. O sea, me reabusaron espiritualmente. Y ahorita en estos cuatro meses ¿qué querían hacer? ¡MATARME! Obviamente. Sabiendo que yo llevo una depresión, que estoy en eso, y me mandaron a este lugar solitario donde nadie me dirigía la palabra. Solo podía yo hablar con los pájaros. Me querían matar, obviamente. Querían que yo me quitara la vida para después rezar tres padres nuestros y dos Ave Marías y decir a todos ustedes, ¡Ay! ¡Era tan buena gente! ¡Ay! Vamos a rezar por su alma, lo que siempre dicen. Vamos a rezar. ¡Que dejen de rezar por mí! Yo no quiero sus oraciones. No. Que dejen de orar esa gente por mí. No quiero sus oraciones. Quiero oraciones de todos ustedes porque ustedes me aman. Esa gente me quiere muerta. Lograron ni muerte ni madres. Y tú no te dejes tampoco. ¡No te dejes! ¡No te dejes! Tú también tienes muchas víboras a tu alrededor. ¡Oh, sí! Yo cuando estaba en la iglesia en Clear Lake en California en el condado de Lake se me tapó el baño la taza en la casa parroquial no sé a lo mejor usé mucho culipapel o usurré mucho no sé hice unas cacototas y bueno se tapó la taza entonces le marqué a un señor un plomero un parroquiano y le dije oye ¿puedes venir a ayudarme a destapar el baño? Y él me dice sí Padre Adam ahorita voy y voy a llevar la víbora ¿y yo qué? A mí no me traigas le dije ninguna culebra a mi casa que yo ya estoy harto de tantas víboras acá a mí no me lleves ninguna culebra que porque en México los mexicanos decimos víbora a lo que destapa el baño ¿ok? cuando se tapa la taza están entendiendo ustedes ¿ok? tú también tienes muchas víboras a tu alrededor ¿qué más hay en el desierto? ratas que salen de donde sea tú también tienes ratas rata de dos patas me estás oyendo inútil no me estás oyendo inútil tú también tienes tus ratas las bestias que te rodean y te vas a dejar devorar ni madres aprendan ustedes de mí yo no me estoy dejando y ustedes tampoco no se dejen tenemos una sola vida una sola vida y hay que vivirla hay que vivirla y los ángeles le servían a Cristo en el desierto como los ángeles me están sirviendo a mí en este desierto que yo estoy pasando ¿y quiénes son mis ángeles? ustedes gracias mis chulos déjenme mojarme mis labios y ustedes yo sé que están conmigo hay tres mil quinientas gentes ahorita chulos viéndome quieren animarme quieren hacerme sentir que son mis ángeles compartan este video llegando y compartiendo todos ahorita mismo porque eso me anima y comenten y corazones ustedes por favor corazones déjenme me lo mojo de hecho ¿saben qué? a todos estos obispos el arzobispo de Las Vegas y el obispo de Santa Rosa y todos estos sacerdotes mis enemigos y todos mis enemigos religiosos todos ellos besos para ellos mojados que se mueran de envidia se están muriendo de envidia cuando ven cuántos de ustedes me están viendo y que están compartiendo mis videos que ustedes no me han dejado eso es lo que quieren ellos quieren decirles a ustedes que no me escuchen que no me presten atención sí inventando barbaridades toda esa gente religiosa maluca y la gente me pregunta padre Adam y tú tú quieres venganza o algo así no mi venganza es que yo he sobrevivido y estoy sobreviviendo mi venganza es que no me he matado porque eso es lo que querían sí les encantaría haberme muerto les voy a dar el gusto mi madre y tú tampoco tú también tienes hasta familiares ustedes tienen porque ustedes saben que con la familia solo se sale bien en la foto ¿quiénes son las que roban los maridos? ¿las golfas en la calle? ¿las rameras? ¿en la calle te roban el marido? ¡no! la cuñada la concuña la comadre la vecina y la hermana porque con la familia solo se sale bien en la foto esas roban los maridos cuídense ustedes de sus familias cuchichean y chismean yo sé ¿te compraste una casa aquí en Estados Unidos? ¿qué dicen tus familiares? ¡de seguro que está robando! ¡de seguro que están robando! ¿porque cuando se conoce a tu verdadero amigo? ¿cuando te va mal en la vida y te da un pan? ¿o te da la mano? ¡no! los verdaderos amigos se conocen cuando te va bien cuando tienes éxito en la vida y celebran contigo tu éxito pero los familiares no hacen eso te comprasteis una troca de esas de los narcos ustedes saben las trocas de los narcos ¿y qué dicen tus familiares? ¡de seguro que también estás sembrando la marimari la marihuana la hierbabuena ¡de seguro que están sembrando! ¡de seguro! ¡de seguro! ¿qué dice tu hermana? que te dieron un puesto mejor en el trabajo ¿qué dice? ¿qué dice tu hermana cuando te dan un puesto mejor? ¿celebra eso? no, ¿qué dice? de seguro que dio las nalgas de seguro dio nalgas por eso la subieron en el trabajo envidiosos celosos chismosos lengua largas pedorras les deseo a todos ellos que se muerden la lengua y que les sangre el hocico y así van a dejar de ladrar y de cuchichear tú también estás rodeado pero los ángeles vienen a ministrarte ¿qué quiere decir? le servían los ángeles a Cristo yo quiero ser ese ángel que te sirva que te proteja yo quiero ser aquella voz en tu vida angélica que te dice agárrate de los huevos y vive la vida Dios está contigo no te va a pasar nada Dios no va a dejar que ninguna de esas víboras te haga algo como Dios no ha dejado que alguna de esas víboras me me hicieran daño daño a mí tampoco no te van a hacer daño a ti no te dejes también en el desierto hay burros salvajes de eso me he pensado mucho yo ok hay burros salvajes porque a mí me tienen tanta envidia porque porque Dios me dio una sabiduría sí Dios me dio una sabiduría porque hablo yo tantos idiomas por qué hablo tantos idiomas por qué se me ha pegado el español tan mexicano ustedes conocen a algún extranjero como yo que no no sea de México que habla igual que yo que conoce el doble sentido son cosas ustedes saben ¿no? ¿por qué? porque cuando yo nací en Polonia en 1984 pasó una tragedia se llamaba Chernobyl una explosión nuclear y los comunistas lo ocultaron y después me enfermé re mucho y me dieron antibióticos muy fuertes se llamaba Gentamedicina de hecho todos los niños cayeron enfermos en mi pueblo todititos los niños se enfermaron y a todos les dieron ese antibiótico y todos quedaron sordomudos todos los niños menos un niño yo yo soy el único niño que nació en 1984 entre 84 y 85 todos recibieron ese antibiótico y yo soy el único que quedó medio sordo yo no escucho de un oído nunca me gusta decir en cual oído porque la gente luego se quiere confesar a ese oído y yo no quiero ustedes saben porque la gente pero yo quedé medio sordo no completamente sordo porque Dios tiene un propósito ¿por qué? porque eso que no escucho de un oído desde chiquito desde nene desde que fuese yo nene bebé bebejito bebé bebecito quiere decir que la mitad de mi cerebro se me durmió y la otra parte de mi cerebro se desarrolló la parte responsable de lo artístico de lo histriónico por eso soy tan histriónico por eso soy tan pícaro además de eso tengo una memoria fotográfica que yo veo algo y se me pega se me graba así ¿ustedes creen que yo pudiese hablar tantos idiomas o que pudiese yo hablar el mexicano como lo hablo? porque nosotros en México tenemos nuestro propio español obviamente ¿ustedes creen que yo pudiese hacer eso? ¡NO! ¡Dios tiene un plan! ¡Dios tiene un propósito! todo lo que nos pasa en esta vida nosotros pensamos que es una desgracia pero no lo es no lo es todo tiene la mano de Dios por eso tenemos que confiar hay ángeles que nos están sirviendo en medio del desierto ¡Aleluya! yo quiero ser ese ángel que te esté sirviendo y ustedes me están ministrando ayudando sirviéndome a mí gracias mis chulos ¿y saben cómo sello eso? porque compartan mis videos porque se suscriban a mi YouTube arroba AdamCotasDirect porque me siguen en mi única página oficial del Facebook AdamCotas con 3.6 millones de seguidores y la flechita azul porque están en mi TikTok AdamCotasDirect ¿Ustedes? ¡Ay! muchas gracias ¡Oh! se me olvidó decirles a ustedes ¿quieren animarme? pues cuando compartan este video ¡wow! eso sí me anima ¡compartan ustedes! ¡es tan difícil compartir! bueno ¿saben? ya les dije que la gora del obispo se llama la mitra ¿y cómo se llama el bastón que llevan los obispos? se llama el báculo ¿y cómo se llama el que le carga el báculo? el baculito baculito yo nunca fui ningún baculito de ningún obispo por eso me fue como me fue ¿verdad? ¡ay! ustedes ¿les gustó ese? no sean baculitos ni mitraseros ¡ay! ustedes ¿saben qué? este ¿cómo se llamaba ese señor? ¡ah! ¡ah! conocí a un señor que se llama Herculano se llama Herculano Herculano ¿conocen esos esos nombres? Herculano Herculano entonces le dije yo a él ¿y cómo te dice tu esposa? Her cuando está enojada Herculote Herculote ¿te dice Herculote? gracias DJ Junior por tu regalito saludos ok estoy viendo los comentarios Jorge Alfredo se está riendo te estás miando de la risa Jorge que bien Bachel Garay también muchas gracias mi amor todos ustedes gracias por sus bendiciones y regalitos besitos a todos ustedes ok entonces le dije ¿y tu mamá cómo te decía? ¿cómo te decía tu mamá? ¿cómo te decía tu mamá? Herculito porque se llama Herculano Herculano y su esposa se llama Eugenia Eugenia se llama Eugenia Lucas Miranda gracias Carlos Torres muchas gracias Miriam Pérez muchas gracias César Augusto García muchas muchas gracias Chiquis Mendoza muchas gracias Esperanza Rogel Torres wow muchas gracias quieren más chistes caras de reír todos de ustedes y compartiendo ahorita mismo porque eso me anima y suscribiéndose a mí único canal oficial del YouTube Adam Cotas direct ok Ramírez Yesenia muchas gracias estoy tan agradecido Grecia Zuniga ok wow ustedes muchísimas gracias Luis Bersunza saludos desde Campeche wow Campeche está bien bien bello allá Mireia Aguino dice saludos padre Adam saludos Miriam Pérez muchas gracias Verónica Fregoso Aguirre Daisy Humana wow ustedes muchas gracias a todos ustedes estoy tan agradecido Esperanza Rogel Torres Tatiana González me encanta como nos ilustra bendiciones padre Adams Cotas yo no soy Adams ok Adam A-D-A-M ok Bachel Garay mi segundo nombre es Gelipe Gelipe Adam Gelipe Cotas ok siempre en Polonia mi familia me dice Gelipe ustedes conocen ese nombre Gelipe Gelipe me pueden decir padre Gelipe ok Gelipe City Mesa muchas gracias Lupe Magallanes muchísimas gracias Alan Benítez dice saludos desde Culiacán Sinaloa todos venimos del Culiacán como están todos ustedes quieren más chistes anímenme caras de reír corazones poniéndole likes y compartiendo llegando y compartiendo todos ustedes estoy tan agradecido por sus regalos pero lo que más me anima es cuando compartan cuando ponen comentarios ustedes eso me anima a decirles chistes para arreglarles para arreglarles su día como amanecieron como las cebollas apestosos y con el rabo para arriba hay ustedes como amanecieron hay ustedes como amanecieron todos ustedes comenten todos comenten comenten Norma Sánchez mt tita tita ay ustedes como están todos de donde se conectan comenten 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 Paulette Murillo dice chistes playa del Carmen saludos a todos en playa del Carmen ustedes allá viven mis papás en playa del Carmen sí Alan Benítez véngase para Culiacán padre un día sí voy porque quiero conocer a la Gilbertona entonces quiero ir a a Culiacán siempre estoy rezando por ella ustedes la conocen también me imagino ok ella me ayudó mucho durante la pandemia bueno durante este periodo que no he estado sus chistes wow bueno lo que cuenta para arreglarnos la vida DJ Junior muchas gracias Isamar es de Perú Daisy Pérez muchas gracias Trini Rodríguez wow estoy leyendo todos sus comentarios todos sus comentarios yo me llamo padre Adam pero mi mamá nunca quiso un hombre mi mamá quería una mujer y me llamo Adam A-D-A-M porque mi mamá me iba a poner Ada A-D-A Ada entonces como nací hombre me hice sacerdote pero si hubiese nacido mujer hubiese sido yo una hembra una mujer entonces sería monja entonces sería yo en vez de padre Adam madre Ada madre Ada madre Ada ya están entendiendo por qué los madreo tanto ay Elena Anguiano qué gusto de verte chula siempre te veo wow Katy Arguello desde Ecuador saludos ay quienes han compartido por primera vez comenten si han compartido por primera vez Marcos Linares desde Colombia wow estoy encantado Amalia Benavides conectada desde Antofagasta segunda región de Chile arriba Chile Norma Sánchez no solo que me diviertes me hizo dar cuenta de muchas deudas que tenía ahora salí de muchas deudas deudas dudas chula dudas ok yo no te puedo sacar de deudas para eso están los bancos buenos días Christopher Cruz dice me gustan mucho sus reflexiones y chistes gracias Andrea dice hola padre mil gracias por todo lo que nos comparte es muy especial siempre lo veo soy de Mendoza Argentina también Silvia Díaz desde Córdoba Argentina Andrés Luis Chamorro soy payaso desde Argentina wow Mireia desde Wilmington Delaware wow Violeta estoy en tu país México viviendo nuevas experiencias acá soy peruana de veras hay muchos extranjeros ahorita en México trabajando porque México es el nuevo Estados Unidos si ya no es el sueño americano sino ya es el sueño mexicano en México hay muchísimo trabajo muchísimo y saben ustedes déjenme decirles si les cuento nomás algo personal yo ahorita que está he estado tramitando papeles para mis papás en México porque mis papás están en el trámite de ser ciudadanos mexicanos allá en Playa del Carmen nosotros pasamos por la experiencia de ser inmigrantes aquí en Estados Unidos y ahorita que he estado yo caminando con mis papás mi papá y mi madrastra en Playa del Carmen estaba yo maravillado maravillado con la experiencia que bien nos trataron en la migra mexicana nada que ver con la migra acá en Estados Unidos wow wow estoy muy agradecido con el gobierno mexicano y la migra mexicana los de la migración mexicana por la bienvenida que le dieron a mis papás y eso que no porque soy padre Adam cotas porque yo fui completamente disfrazado con una máscara y todo y además otra persona nos estaba ayudando a traducir entonces estaba observando yo cómo trata la migra mexicana a los inmigrantes en México porque hay muchos que quieren ser ciudadanos o inmigrantes permanentes en México y estoy maravillado muchas gracias estoy tan orgulloso de ser mexicano arriba México sí porque yo soy mexicano porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra regalada gana la cigüeña se equivocó conmigo me quería dejar en México pero se equivocó me dejó en Polonia arriba México no hay nada mejor que México viva México y viva la Virgen de Guadalupe nuestra bandera saludos a todos ustedes que Dios me los bendizca mucho a todos ustedes con un feliz dominguito espero que se la pasen bonito vean todo el video completo te va a ayudar no seas gacho comienza desde el principio a ver el video y compártalo y suscríbete a mi youtube arroba adamcotas direct hello hello